de la radio es presentado por Verizon, la red en la que América confía. Ya estamos de regreso a los premios de la radio dos mil veintidós y ¿saben qué? Somos todo un suceso en redes sociales. Por eso queremos invitarlos a que utilicen el hashtag premios de la radio y prepárense porque viene el premio más importante de la noche. Ahora los dejo con el programador de radio más prestigioso de los Estados Unidos y el programador de radio más conocido de México. De la que buena, de Los Ángeles, Pepe Garza y de la Z, Gabriel Escamilla. Aquí estamos ya, un placer compartir el micrófono contigo a mi querido amigo y colega Gabriel Escamilla. Pepe, la verdad es que es una noche histórica, muchas gracias a todos los que nos están enviando en todas partes porque hay algo que pasa por primera vez el día de hoy. Efectivamente, normalmente nosotros formamos una categoría, pero en esta ocasión la categoría el público fue quien la hizo. Por primera vez en más de veintidós años los nominados a esta categoría lo decidieron ustedes, el público, a través de sus votos. Y las votos estuvieron, las votaciones estuvieron abiertas simultáneamente en México y en Estados Unidos. Y estos, estos, mucha atención, son los nominados. Artista del Año. Artista del Año presentado por Veraison, Alfredo Olivas, Karin León, Grupo Firme, Julián Álvarez, Yuridia. Esta noche es histórica, histórica porque es primera vez que se hace de esta manera, Pepe. Y el premio de la radio para el Artista del Año presentado por Veraison es para... Yo no traigo lentes. Vamos a ver, aquí abrimos este sobrecito y es para... Grupo Firme. Supérame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también, que esta historia se borró, y no pienso escribirla otra vez. adelante el compa israel parte de los arquitectos de este éxito fuera de serie en la música mexicana felicidades compa amigo pepe gracias por invitarme siempre premios de la radio fue el primer premio que tuvimos en la carrera y eso nunca se nos va a olvidar israel felicidades que sigan los éxitos que sigan quiero reconocer a todos los amigos a todos los colegas los artistas jóvenes no tan jóvenes como yo pero por favor es el momento de demostrar lo fuerte que somos somos una potencia mundial los mexicanos nacemos donde nos pegue la chingada gana los mexicanos por favor viva méxico grupo firme no es una competencia es compartir el momento que ustedes y cada uno de ustedes ha trabajado ya ha logrado hacer su momento grupo firme vino a ser una unión para todos ustedes hoy vamos a recobrar lo que nos toca méxico es una potencia musical por favor viva méxico viva grupo firme viva music viva regional mexicano y la música mexicana por favor nuestras familias nuestras familias nos hacen grandes nuestras esposas nuestros hijos mi amigo de un cast esto es para ti mi hijo mi hijo el cast grupo firme aplauso artista del año el grupo firme aplauso oiga familia antes de ir al siguiente al siguiente número que es una canción muy importante que se llama mami tengo aquí al joven una una joven que ya no es una promesa una realidad edgar barrera que es productor de la siguiente canción que es mami este y te quería preguntar elgar platícanos un poco de 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 esto de becky y de cantar con mariachi como surge la idea pues estamos muy emocionados de verdad por el espacio porque estamos presentando lo que estamos dando una probadita de lo que va a ser el año que entra becky estamos haciendo un proyecto regional mexicano y tenemos una sorpresa aquí para todos con una versión de mami diferente a lo que han escuchado por ahí bueno no digamos nada más solamente este felicitarte a ti edgar por 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 tu éxito como productor y ahora sí sin más ni más en el escenario por primera vez cantando en mariachi la canción mami ella es becky g yo te di mi corazón lo pisaste con tu ego ya sé que fue mucha mujer y no lo viste por pendejo lo que no sirve que no atorbe te metiste a tu gol por torpe te quedo grande a este torque ya no estoy pa' que de mí te enamores baby sin visa ni pasaporte mandé tu falso amor de vacaciones para la mierda y nunca vuelvas que todo se te devuelva no de lo que me hiciste si no te acuerdas no me vuelvas a llamar y esta voz del celular de lo tóxico que eres se volvió perjudicial lo que se va a salvar conmigo no te equivoques de lo tóxico que eres no te quiero ver más llegué pa'l party saca la botella la que te quería no sé quién es ella te dejé el review no te puso ni una estrella y te olvidé porque no dejaste huella ya no miro pa' atrás ni pa' parquearme tengo uno que está listo pa' llevarme el segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche no me llames que a mi número cambié y si quieres que te lo dé llamo un 800-123 no sé si me escuchaste no me llames que a mi número cambié y si quieres que te lo dé llamo un 800-123 no me vuelvas a llamar y esta voz del celular de lo tóxico que eres se volvió perjudicial lo que se va se va conmigo no te equivoqué pero tóxico que eres no te quiero ver más ay yo lo lamento tus ganas se vuelven duraron en el intento no hiciste ver como que perdiste el tiempo quedaste bien porque lo ven y no cuento te veo en las redes no puedo creerlo qué pena de ti yo que fui buena y tú que gonorré apagándome así rata de dos patas lo digo paquita un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa y hablo tú eres un cuero no digas te quiero mejor ser sincero no digas te amo porque eso fue en vano llorando estaba tú y como no te salí anda comiendo otra otra pero está pensando en mí no me vuelvas a llamar y esta voz del celular de los tóxicos que eres se volvió perjudicial lo que se va se va conmigo no te equivoqué de los tóxicos que eres no te quiero ver más no te quiero ver más y que vivan las mujeres y no se mueva porque ya volvemos con los ángeles azules esto es premios de la radio dos mil veintidós de los tóxicos que eres